Nosotros estamos recuperando la producción petrolera con inversión venezolana propia, centavo a centavo, centavo a centavo, para recuperar un pozo, recuperar otro pozo, y así vamos. Hemos inicio a esta información importante sobre el país de Venezuela, porque el anuncio de cooperación militar de parte de Nicolás Maduro con Rusia, con Cuba y con Nicaragua, estarían provocando, mis amigos, la salida del dictador. Así como lo están escuchando, Maduro, habría dicho que pronto va a ir a Nicaragua para poder así discutir todos estos proyectos comunes con Rusia. Claro, ahora el gobierno estadounidense ya advirtió que este país de Rusia está amenazando con exportar a Occidente y América Latina el conflicto que hay en Ucrania, usando así a Venezuela. Estas son las noticias, vamos con más de la información, porque el Departamento de Estado del gobierno estadounidense había destacado que la mayoría de la región han condenado la ofensiva, la cual ha sido lanzada por Putin, excepto por Nicolás Maduro, quien al comienzo, o sabemos, habría dicho que apoyaba a Rusia en todo lo que estaba ocurriendo en Ucrania, pero después se echó para atrás y ahora no se sabe qué es lo que está pasando y básicamente este señor Putin ahora estaría mandando a Nicolás Maduro a agitar estas situaciones, diciendo de que va a estar en Nicaragua en los próximos días, pero que una vez que Nicolás Maduro intente ir a Nicaragua, a ese lo van a estar esperando los aviones de combate para detenerlo. Así lo habrían dejado claro. Por otra parte, el Departamento de Estado también habría indicado que esto lo haría Nicolás Maduro como una especie de cooperación militar con Rusia y otros países. El Kirin Haram, quien es una de las funcionarias del Departamento de Estado del Gobierno estadounidense, también habría advertido que Rusia está amenazando con exportar a América Latina todo ese conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con el país caribeño. El compromiso con la democracia del hemisferio nunca habría, señores, parecido tan urgente, mientras que el país de Rusia está pisotando, uno, la democracia de Ucrania y dos, amenazando, por supuesto, en usar nuevamente a todos estos países satélites, los cuales están en Occidente. Nicolás Maduro ahora tiene varios problemas. Ya también habría recibido la visita de la Corte Internacional y le queda poco tiempo para poder decidir así. Y encima de todo esto, también Putin le había solicitado a Nicolás Maduro que agitara la cuestión de Nicaragua, Cuba y de Venezuela. Por eso es que este señor Nicolás Maduro lo ha hecho. Pero eso podría también ser un revés muy grande. ¿Por qué? Porque si el gobierno estadounidense considera que hay, en realidad, muchas, pero muchas razones para que Nicolás Maduro pudiese ayudar a Rusia, entonces que hay, en realidad, muchas razones para que Nicolás Maduro pudiese ayudar a Rusia. Entonces, lo más sencillo en todo esto sería quitar a Nicolás Maduro del poder, sacarlo del medio. Y hay una funcionaria estadounidense la cual destacó que los aliados han visto el marcado contraste entre la posición del gobierno estadounidense sobre la intervención de Rusia a Ucrania y también cuál es la posición de China, además de la posición de Venezuela y, de hecho, el senado republicano Marcos Rubio, quien es el miembro del comité, habría dicho que Rusia es un problema agudo y es un reto bastante actual. Pero en el problema de China sabemos que es un poco más a largo plazo y a la jefa del Comando Sur, quien habría considerado a Rusia como una amenaza inmediata, estamos hablando de la jefa del Comando Sur, quien es Laura Richardson, que comentó que el país de Rusia estaría aumentando su involucramiento en la región, ya que al señor Putin le gusta mantener abiertas sus opciones y tener relaciones en Occidente. Pero también recordemos que hace un par de meses atrás el vicecanciller ruso dijo que no podía afirmar ni excluir que Rusia enviara efectivos militares al país de Venezuela. Ella tiene como cinco meses al mando. Lo que más le estaría impresionando a Richardson de todo esto es que es la medida en que Rusia está ampliando agresivamente su influencia en Occidente. La subsecretaria junta del Departamento de Estado del gobierno estadounidense había dicho de que Rusia está pisoteando la democracia de Ucrania y encima también ahora quiere entrar a Venezuela, Nicolás Maduro no tendrá muchas opciones y todo esto sería vinculado con quien? Con el general Padrino López, quien sería el garante de Rusia para lograr así toda esta cooperación militar y pero eso ahora podría estar a favor o en contra de Nicolás Maduro. También sabemos que Nicolás Maduro ahora mismo había recibido ya la visita de Karim Khan de la CEP y quien está tratando de limpiar ahora un poco la imagen pero a la vez él le debe realmente demasiado a Rusia y esto es de Rusia ahora le estarían solicitando que esté revolviendo un poco y esté diciendo de que va a reunirse en Nicaragua sobre todo esto que está muy cerca de los Estados Unidos quien también advirtió de que Rusia amenaza con ese conflicto usando a Venezuela y que ellos no pueden entonces quedarse sin hacer nada. La comandante Richardson del Comando Sur había solicitado que se dé una intervención a Nicolás Maduro y a toda su gente en el país de Venezuela mis amigos vamos con más de la información porque mientras tanto el Departamento de Estado del gobierno estadounidense habrían indicado que si Venezuela ayuda a Rusia ellos van a tener entonces que actuar y van a tener que continuar con el compromiso con la democracia del hemisferio de Occidente mientras que Rusia hace todo lo contrario y los aliados ya han visto lo que está sucediendo y están a favor de la cooperación militar la cual tendría que ver con evitar que Nicolás Maduro quiera frente al asunto diciendo de que va a ir a Nicaragua y que va a estar reuniéndose con ellos para poder así realizar algún tipo de ayuda militar para Rusia Nicolás Maduro básicamente lo que está haciendo señores es que se está dando el mismo en el pie porque eso no le conviene pero no le queda ahora de otra alternativa mientras tanto lo que estamos viendo en este momento es que hay una cooperación militar con Rusia que provocaría entonces las señales de su salida porque no se puede entonces continuar con este asunto de las conversaciones que tuvo Putin y Nicolás Maduro y algunos estarían diciendo de que esta señora Maduro antes de colgar el teléfono habría ofrecido ayuda militar a Putin pero no es que iban a enviar soldados a Rusia de hecho Putin habló con padrino López y le dijo que si quería su dinero que mejor fuera preparándose para qué para ir a petalla a Rusia claro eso fue una especie de sarcismo que le hicieron y fue una conversación que se mantuvo primero con Putin y Nicolás Maduro pero ahora habrían detalles de que se habría estado hablando de manera secreta y de forma telefónica Maduro entonces podría incluso tener algún problema si se va a para Nicaragua porque habrían entonces algunos aviones de combate esperándolo en Nicaragua a Nicolás Maduro simplemente lo que está inventando ahora es que quiere ir a Nicaragua para poder hablar así sobre lo que sería exportar la crisis de Ucrania a América con la expansión de la cooperación militar con Venezuela y Nicaragua ahora ya el gobierno estadounidense habría advertido que si Rusia toca un centímetro de occidente lo primero que van a hacer es sacar el problema principal de todo esto y eso es señores Nicolás Maduro quien es el apoyo de Rusia en medio de un conflicto y simplemente ha sido un error de Nicolás Maduro hacer eso el primero ratificó su apoyo a Rusia luego se echó para atrás luego vuelven los mismos aviones de combate y estarán esperando a Nicolás Maduro desde Nicaragua ya que él ha solicitado básicamente una reunión en Nicaragua y algo que no se podría dar señores porque mientras tanto lo que estamos viendo aquí es que simplemente Nicolás Maduro comete un error y va a ser detenido en cualquier momento porque si continúa con esas amenazas no hay otra que sacar el problema de raíz y el problema de raíz quien es el señor Nicolás Maduro mis amigos estas son las noticias del momento continuamos con más información mediados del año 2019 PDVSA prácticamente cedió la comercialización de su petróleo las exportaciones de su petróleo a una red de empresas fantasmales primero registradas en México luego otras registradas en Rusia y otras registradas en los Emiratos Árabes de Unidos para que se encarguen justamente de comercializar el petróleo bien y continuando con más noticias importantes del país de Venezuela exportaciones de petróleo de Venezuela caen en marzo por cargamentos devueltos las exportaciones de petróleo de Venezuela disminuyeron alrededor de un 4% en marzo respecto al mes anterior ya que PDVSA continuó lidiando con los cargamentos de crudo devueltos por los clientes debido a problemas de calidad así habría mostrado algunos documentos y datos de monitoreo de buques una reunión de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y venezolanos en Caracas a principios del mes de marzo ha abierto las puertas a conversaciones sobre un posible alivio de las sanciones de Washington quien impuso a la industria petrolera en el 2019 lo que ha llevado a PDVSA y compañías extranjeras a planificar aumentos en la exportación del petróleo en marzo la firma estatal y sus empresas mixtas enviaron un promedio de 644 mil 419 barriles por día BPD de crudo y productos refinados en 23 cargamentos principalmente a Asia levemente por debajo del nivel del mes anterior y del mismo mes del 2021 según documentos internos de PDVSA y datos de Refintis Lycon al mes un cargamento de fuel oil diluyente de la empresa mixta Petropiar fue devuelto a PDVSA luego de que el cliente informara que estaba fuera de especificación y mostró un documento interno de la empresa mientras que otro cargamento fue devuelto en febrero por problemas similares la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones derivadas que están reorganizando los flujos mundiales del petróleo han elevado las perspectivas de un regreso de Venezuela a sus mercados tradicionales la empresa venezolana ha iniciado conversaciones para comprar y arrendar petroleros con el objetivo de ampliar su flota mientras firmas extranjeras como Chevron, Eni y Repsol presionan para obtener licencias y autorizaciones para tomar petróleo venezolano en preparación de una posible flexibilización de la sanción la menor producción de crudo de marzo permitió a la empresa drenar una parte de los inventarios acumulados PDVSA también siguió intentando reiniciar su tercer mejorador de crudo Petro Monagas pero a fines del mes pasado no lo había logrado según muestran los documentos la mirada del departamento del tesoro pero más allá de eso también de una forma muy opaca porque se trata de empresas sin ningún antecedente en el sector energético en el sector petrolero y que además están controladas por personajes con nexos muy cercanos al gobierno Nicolás Maduro como por ejemplo el señor Alex Saab detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio y aquí en el departamento del tesoro de los Estados Unidos acusa de ser testaferro del propio Nicolás Maduro